Duele mucho, duele mucho, no puedes hacer nada. Primero es Juan, primero es mi esposo y después es lo que sigue, para eso te casas, ¿no? Nos ha tocado muy fuerte, pero pues ni modo, no entendemos por qué está pasando todo esto. Yadira Carrillo está teniendo una situación bastante complicada desde que se dio a conocer que su esposo, el abogado Juan Collado, iba a estar privado de su libertad en las instalaciones de las autoridades al norte de la Ciudad de México. Porque estamos pasando por ese proceso tan injusto, tan, tan, tan injusto. Y es que ahora la actriz de grandes telenovelas dio a conocer a sus seguidores, que desde que su esposo se encuentra privado de su libertad, ella ha ido desarrollando una enfermedad. Fue durante una de sus rutinarias visitas al centro donde se encuentra Juan Collado, que Yadira Carrillo reveló cómo su salud desde hace tres años se ha ido deteriorando. Me siento profundamente orgullosa de él, estoy con él siempre, lo acompaño siempre. Yadira dio a conocer que esta situación en particular la entristece bastante, porque asegura que este fue un precio que ni ella ni su esposo deben de estar pagando. Con sus propias palabras, ante medios de comunicación, Yadira confesó, No estoy muy bien, a raíz de todo esto llegó la presión alta, yo era de presión baja, entonces bueno. Ahora me dice el doctor, La protagonista de la producción titulada La Otra, también se estuvo negando mucho a mostrar su rostro, pues aseguró que este tema incluso le está haciendo mal físicamente. Sobre esto Yadira dio a conocer. Si me ve encerradito este ojo, perdón, pero bueno, traigo muy alta la presión en este momento. Ya me tomé mi medicamento. No estoy muy linda para dar entrevistas, pero aquí estoy con ustedes. Les mando un beso y aquí vamos a seguirle. Me siento muy orgullosa de él porque podría pelar de muchas formas y lo hace. Y es que desde que las autoridades agarraron a Juan Collado, el estado de salud de la actriz ha ido bajando mucho. Sin embargo, ella se mantiene firme al acompañar al también esposo de Leticia Calderón en este complicado proceso legal que ya tiene bastantes años. La admiración que siento por él es infinita, ¿por qué? Además de esto, frente a cámaras y micrófonos, Yadira agregó, Para que yo no esté al lado de él, apoyándole, será porque yo ya no estoy, será porque ya pasé a mejor vida. Pero no, mientras eso no suceda, yo estoy aquí con él y él es el amor de toda mi vida y estaré con él. Donde él esté, estaré siempre y aquí seguiremos mientras nos sigan teniendo aquí. Porque soy yo quien tiene que llegar con mi esposo para decirle... ¡Vámonos para arriba! A pesar del entramadísimo proceso que Juan Collado está teniendo y de los cargos tan delicados que se le están señalando, Yadira sigue asegurando que Juan es inocente. De igual manera asegura que él no es responsable de todo lo que se le señala y que más bien otras personas son los verdaderos responsables. Hace apenas unos cuantos días, precisamente el 14 de julio, Yadira fue al programa Sale el Sol, dando a conocer unas declaraciones mostrando plenamente su lealtad hacia su esposo. Yadira dio a conocer que en estos tres años que Juan Collado ha estado en las instalaciones de las autoridades, sí ha notado cómo su estado de salud se ha ido deteriorando. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.